Hay un aumento del mínimo salarial que va a 7.800 en el mes de... a partir del 1 de febrero y a 8.500 a partir del 1 de julio. Esto garantiza que ningún docente en el país va a ganar menos de 8.500 pesos. Ese es el objetivo del aumento del piso salarial. No queremos que se repita que haya docentes que estén debajo del mínimo vital y móvil porque eso es faltarle el respeto a los docentes. Dentro del acuerdo que propone el gobierno del presidente Macri, hay una cláusula específica que establece que nunca más el mínimo docente va a estar debajo de al menos el 20% por encima del mínimo vital y móvil. Es decir, el mínimo docente está un 20% por encima del mínimo vital y móvil a partir de esta paritaria. Lo primero que tenemos que garantizar es que empiecen las clases, está haciendo un esfuerzo del gobierno, vamos a trabajar muy de cerca y acompañar a los gobiernos provinciales porque creemos que este esfuerzo, que creo que además algunos gremios lo han reconocido, me parece que es importante para garantizar ese inicio de clases y que las clases como debería ser siempre empiecen el 29 de febrero. ¡Gracias!